¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Bien, hoy vamos a ver cómo se crea un Sub-VI dentro de LabVIEW. En este caso vamos a tratar lo que es el Sub-VI como un subprograma. Recuerden ustedes pues que LabVIEW como tal es una plataforma de programación gráfica en la que nosotros vamos a poder crear programas a través de bloques. Entonces vamos a mencionar que LabVIEW es un paradigma de programación en lenguaje G. Yo aquí tengo abierto ya el programa. Aquí se los muestro rápidamente. Es este. Vamos a trabajar sobre la versión 2020. Entonces lo que yo voy a hacer es crear un Blank-VI. Igual podemos entrar acá y aquí tiene New-VI. Bueno, voy a crear un Blank-VI. Listo. Nos va a mostrar dos ventanas. Uno es el panel frontal y el otro es el diagrama de bloques. Entonces, el panel frontal nos va a dar todas las herramientas de todo lo que va a ver el usuario. Y mientras que el diagrama de bloques va a ser todo lo que trae por detrás el programa. Voy a hacer un programita sencillo de conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit. Voy a poner aquí mi numérico. Bueno, aquí tenemos varias herramientas. Voy a tomar este que es el dial. Y aquí lo voy a empezar a hacer grande. Aquí yo le puedo poner mi rango. Voy a ir desde menos 30 hasta 100. Este va a ser mis grados centígrados. Aquí simplemente le doble clic. Voy a hacer grados centígrados. Y voy a poner por este lado un termómetro. Lo voy a poner por acá. Lo voy a poner grandecito. Si se fijan, cada vez que yo creo un nuevo artilugio por aquí, pues aquí en mi diagrama de bloques también aparece. ¿Ok? Bien, este lo voy a dejar así como está. Lo voy a poner nada más en el diagrama de escala. Desde menos 30 hasta... Vamos a ir un poquito más arriba. A unos 250 grados Fahrenheit. Este va a ser... Listo. ¿Ok? Bien. La ecuación directa para hacer esta transformación de grados centígrados a Fahrenheit es la siguiente. Sería 1.8 por los grados centígrados más 32. Yo aquí lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a poner un numeric primero. Voy a hacer una división para que me salgan valores exactos. ¿Ok? Este es el simbolito de la división. Aquí yo voy a crear una constante que va a ser de 9. Y aquí le voy a poner otra constante de 5. ¿Sí? 9 sobre 5. Pues nos va a dar el 1.8 que necesitamos. Que esto decíamos que se va a multiplicar por lo que tenemos en los grados centígrados. Por lo tanto, aquí yo pongo un numeric. Lo multiplico. Este valor. Por lo que sale de aquí. ¿Cómo podemos identificar estructuras? Bien. Pues este de aquí. Si se fijan, tiene una flechita que va hacia el lado derecho. Lo cual significa que es salida de datos. Mientras que este, que tiene una flechita al lado izquierdo, es entrada de datos. Entonces. 9 sobre 5 o 1.8 por los grados centígrados. Decíamos que la ecuación se completaba con un más. Tenemos el add. Esto. Más. Aquí creo una constante que sea de 32. Esto lo conecto aquí. Listo. Entonces. Esta parte es, digamos, el algoritmo para transformar grados centígrados. A grados Fahrenheit. Aquí yo tengo varios botones. Si se fijan. Tenemos esto. Que es para correr solamente una vez. Se ejecuta solamente una vez el programa. Esto se ejecuta de manera repetida. Aquí lo detenemos. Y con el foquito ese que tenemos acá. Lo que vamos a hacer es. Cómo se va viendo los datos. Digamos, instrucción por instrucción. Vamos a ejecutar este primero. Para que vean. Sí. Yo aquí tengo cero. Y me manda. Bueno. Tengo un valor de cero. Y aquí me manda aproximadamente a 32. Le voy a poner aquí el foquito. Para que veamos. Sí. Ahí está. Aquí tenemos los datos. Y si se fijan. El valor es de 32. Ahora. Si yo muevo este hacia arriba. Y le doy aquí en correr. Vemos cómo sale en toda la instrucción. Y pues ahí tenemos el valor. Que son 69.97. Ok. Le voy a poner este. Para que lo corra continuamente. Sí. Ahí vamos a ver. Cómo va a ir avanzando los datos. Y nos va a ir mandando la información. Si yo le quito el foquito. Pues el programa corre. Y mientras yo lo voy moviendo acá. Va a ir haciéndome la conversión. De una manera directa. Ok. Para detenerlo. Hay que ponerle este stop. O abortar. Ok. Bueno. Lo que voy a hacer es. Esto. Lo voy a pasar a una función. Para poderlo utilizar. Ok. Entonces. Para hacer eso. Yo me voy a ir aquí. En el diagrama de bloques. En editar. Y voy a crear un subpi. Aquí está. ¿Sí? Nos va a ejecutar este que tenemos por acá. Yo aquí. Le voy a dar doble clic. Y me va a abrir este panel. Que esto. No es otra cosa. Más que todo el algoritmo. Que yo tengo. Aquí lo que voy a hacer. Es presionar. Control T. Las dos teclas. Control más T. Al mismo tiempo. Y me abre. Su diagrama de bloques. Que si se fijan. Es exactamente. Lo que yo tenía. En el programa anterior. Ahora bien. Aquí. Yo puedo modificar. Este ícono. Para que se me modifique. En esta parte de acá. Sí. Fíjense bien. Voy a abrir aquí. Con doble clic. Y me aparece un editor. De esta imagen. Aquí tenemos. Varios. Varios maneras de editarlo. Yo lo que voy a hacer es. Voy a borrar todo esto. Sí. A lo mejor. Ustedes. Ahí. En lugar de un 3. Les aparece algún otro. Otro valor. No importa. Eso es por la cantidad de. De programas. Que se pueden llegar a tener abiertos. Entonces. Lo que hace. La View. Pues es. Para que no se repitan los íconos. Nos va poniendo ahí. Diferente numeración. Ok. Si se fijan acá. Yo tengo. Varios. Templates. El que yo voy a utilizar. Va a ser. Ese del. Del termómetro. Que trae ahí. Los grados centígrados. Ahorita aquí. Ya no más. Termino de borrar. Listo. Y lo voy a pasar. Este. Lo jalo para acá. Lo que voy a hacer es. Grados centígrados. A. Grados. Este de aquí. Vamos a ponerlo. Algo así. Listo. Así lo voy a dejar. Que lo voy a ver. Ok. Listo. Si se fijan aquí. Ya. Mi valor. Cambio. Ahora. Fíjense bien como. Tenemos aquí. Algunos. Este de gramita. Que tenemos por acá. Que nos va a especificar. Que tenemos entradas y salidas. Cada uno de estos. Representa una entrada. Y representa una salida. Lo que yo voy a hacer. Es simplemente dejar. Una entrada. Y una salida como tal. Voy a eliminar todos estos. Como vamos. Terminales. Todos estos de acá. De tal manera que. Simplemente. Me queden. Los dos. Que son. De color naranja. Tengan cuidado. De no borrar. Lo que son. De color naranja. Listo. Ahí está. Ya nos quedaron. Este vendría a ser. Este de aquí. Si se fijan. Y este vendría a ser. Este otro de acá. Ahí luego. Luego. Se selecciona. Si marco este. Se manda a llamar este. Y si marco este otro. Se manda a llamar. Listo. Ya está creado. Ahora. Este de aquí. Que este. Decíamos que corresponde. A este mismo. Panel frontal. Lo voy a guardar. Si. Y lo voy a guardar. En una carpeta. Aquí en el escritorio. Que yo tengo. Que se llama. Programas de lápiz. Ahí está. Lo voy a poner. Centígrados. Fanny. En que hay. Listo. Ok. Así se llama. Mi subvi. Ahora. Esto. Ya lo puedo cerrar. Sin ningún problema. Lo cerramos. Ahora bien. Aquí. Este se nos puso. De color. Como transparentoso. Y. Ya no me deja correrlo. Si yo lo intento correr. Me va a marcar. Este error. ¿Por qué? Porque eliminamos. Ahorita que estábamos editando el icono. Eliminamos. A las conexiones. Que hacían funcionar. De manera directa. A nuestro. A nuestro. A nuestro subvi. Pero esto se arregla bien sencillo. Lo que vamos a hacer. Este. Lo voy a eliminar. Clic derecho. ¿Sí? O. Bien. Simplemente lo seleccionamos. Y con la tecla. Suprimir. O. Ahí con el teclado. Ok. Le doy aquí de nuevo. Clic derecho. Y me voy a. La parte que dice. Selecciona. Un instrumento virtual. Doy clic. Y busco. El instrumento. Que habíamos creado. Le pongo. Ok. Y ya. Aquí tenemos. Entradas. Que son. Grados centígrados. Que es este de aquí. Y este. Que es el numérico. Que sale como grados. Ahora. Lo puedo volver a ejecutar. Continuamente. Y hacer la misma función. Esto nos sirve. ¿Para qué? Para simplificar espacio. Dentro de nuestra. Diagrama de bloques. Cuando tengamos programas. Bastante. Extensos. Ok. Espero que les haya servido. Esta explicación. Y. Nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.